En mi mente todavía ninguno me sube. Papi, aquí hay una de arriba que estaba por la riga, ¿sabes? Allá es su papá limpiando el terreno de 15.000. Abriéndonos paso para colgar el letrero de propiedad privada. Es toda una selva llena de bambús y carrizos. La primera parte y la parte de atrás hay super plantas, árboles, animalitos, mosquitos, termitas y todo lo que la selva tiene. Estamos colindando con la empresa petrolera. No se ve bien. Vamos a ver si se logra distinguir la pared. Creo que no se logra distinguir la pared de cemento que está atrás. Este es 15.000. Todas las plantitas. Y ahí al fondo está nuestro carro. Se observa la naturaleza preciosa. Y se escucha el sonido de los animalitos. La pista enfrente. Qué hermoso. Qué hermoso. Detrás de esta selva está el río. Y volvemos al sitio de Ayar. Y su papi. Mi hijo todo chamba con su machete. Pelando parte de la selva para hacernos caminos. También aquí al fondo. Ahí está el río. Y ya me llama la pequeña del carro. Ya voy hija. Chao. Hasta la próxima.